Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Taicha, gracias por haber estado con nosotros. Pero me dice producción que ya no entras a los cuatro de final. Así que lo debajamos hasta aquí. Pero espero que haya sido una experiencia bonita para ti. Fuerte el aplauso para Taicha. Thank you, mi amor. Pasa por ahí. Y ahora, thank you, mi amor. Y ahora, señoras y señores, ¿Quién ganó en el Open Talent Show de hoy? El que pasa para la próxima ronda. Gracias a todos. Esperamos que la hayan pasado primero bien. Y segundo, que le sirva, le ayude en lo que ustedes quieren hacer en la vida. Así que que sea una plataforma para bien de ustedes. El ganador o ganadora lo es. Ray Seda con un 44%. Ray, felicidades. Míralo ahí, un 44%. Bueno, él pasa este lunes a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Miren, y ya yo estoy preparado, señoras y señores. Hoy el tiro ganador es de BSN, porque mañana llegan a Telemundo los sábados de BSN Jeep. Todo comienza a las 7 y 30 con el pregame a cargo de Héctor Vázquez Muñiz. Y a las 8 el juego inaugural entre Cangrejeros de San Dulce versus Vaqueros de Bayamón. Y ya yo estoy listo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, 6, 4, 1, 21, 7, 8. El tiro ganador. Vamos arriba. Ya más rápido. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Anthony de Arroyo. Anthony de Arroyo. ¿Quién quiere que lance la bola de balonceto por ti, mi pana? La modelo rubia. La modelo rubia. Muy bien, Estefany. Finito. Hay que enviar un saludo a tu papá. Oye, quiero aprovechar y saludar a mi papá, Alejo Fontanes, que cumpleaños hoy. Son 80 años el viejito ahí. Bendiciones, papi. Felicidades, que cumpla muchos más. Ahí está. Felicidades, mi panita. ¿De dónde tú quieras que tire, Estefany? ¿De 100, de 200? ¿Ya dijo, de 100? Sí. Ok. Estefany, vamos allá. Buena suerte. Estefany. Concéntrate más, concéntrate. Oye, recuerden que este domingo, este domingo tenemos un súper programazo. De domingo en vivo. Puerto Rico gana desde las 6 de la tarde. Así que no se lo puede perder. Música en vivo. Estamos jugando por teléfono, vía Zoom, vía Skype. Se va a reír un montón. Puerto Rico gana este domingo. Y luego... Vamos a verlo, vamos a verlo. Un video. Vamos a ver el video. Cortito ahí. Ay, pero sigan con el bullying. Está bien. Está bueno ya con el bullying. Eso fue Faw. Eso fue Faw. Eso fue Faw. Bueno, mi amigo, vamos con Estefany. 100 dólares. Nos fuimos ahí. No. No pudo ser. Los dejamos con café, con aroma de mujer. Nos vemos el domingo. Puerto Rico gana. Ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Sol, 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 sol. Le gusta el queso. Sol, 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 sol. Que tiene jamón y tiene queso. Sol, sol, sol. ¡Gracias!